¿Cristian? ¿Eso es el primero? ¿Cristian? ¿Eso es el primero? ¿Vale? ¿Vale? ¿Mar? ¿Araí? ¿Vale? ¿Podemos que te guste? No te hemos podido poner la videoconferencia, pero es para ti. Es un jugador del segundo turismo, perdona, Messi. Para ti la camiseta y dedicada. Bueno, pues ya están los regalos que les ha hecho el club de fans a su favorito, al Rebelde. Pero hay más sorpresas, porque hoy hay que decir que les entregamos el doble disco de Partido Platino con las más de 160.000 copias que han vendido en nuestro país. Y tenemos otra sorpresa. A ver si pueden subir aquí al escenario las dos personas que les van a hacer entrega de este doble disco de Partido Platino. Están por ahí nuestros dos invitados especiales. Otra sorpresa que tenemos preparada para vosotros.